Lo primero que le puedo decir es que el plan no es el plan de la señora Montero. No estamos hablando del plan de una ministra. Estamos hablando de un plan que afecta a toda Europa y, como he señalado, también incluso al mundo. Y ese plan tiene que ver con que estamos requiriendo fondos de recuperación y haciendo un plan de recuperación, de resiliencia, de impulso de la economía. Y de impulso social que en Europa exige, exige como condición para que ese plan se active, que se hagan reformas y que se hagan inversiones. Y, por tanto, lo que hacen las ministras, como le corresponde hacer, y el Gobierno de España, es acordar con los otros países cuáles pueden ser y deben ser esas reformas y esas inversiones. Y, por tanto, no es que estemos diciendo nosotros una cosa y ella otra. Ella está trabajando en un plan, que es el plan europeo, que, como he dicho también, afecta a todo el mundo porque recordarán las declaraciones del presidente Biden. Y, con respecto a lo que tiene que ver con Madrid, yo soy quien se presenta. Yo soy el candidato. Yo soy quien me presento para ser presidente. Quiero serlo, no para ser conocido. Quiero serlo para poder hacer algo, para poder hacer algo serio por Madrid, porque hace falta hacerlo. Y, desde luego, voy a trabajar y luchar todo para hacerlo. Y, entre esas cosas, se incluye, repito, mi compromiso explícito que permanece intacto de que no voy a subir los impuestos, ni un euro más, para ninguno de los ciudadanos.